No, mire una cosa, no hay ninguna razón en realidad para sacar a la señora Rosa Núñez. Ella es una mujer esforzada, es una mujer que se ha hecho desde abajo, que simboliza al género, que simboliza por su esfuerzo, por su tesón, es una madre de familia y es una profesionaria. ¿Qué responde a Alejandro Doleo de los carros que no se subasta? Bueno, fíjese una cosa, también ha dicho que no toma whisky. Me parece que está mareado por el sol de solidaridad nacional o por el sol de punta sal, ¿no? ¿Cuánto ha aportado la señora Núñez? El aporte está dentro de lo que la ley permite, ¿no? Pero esto revela una cosa, pues, que nosotros no somos capaces, ni tenemos cuentas en el extranjero, de financiar esta campaña.